Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de algunos de mis autos de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar un autito de la película Cars, de la franquicia Cars y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de la sublinea MiniRacers y que bueno, este no lo compré sino que me lo regalaron para mi último cumpleaños y en esta ocasión se trata de Tomate o Tomate o Mate, simplemente como quieran decirle, de la película de Pixar Cars versión MiniRacers bueno, aquí pueden ver a este hermoso MiniRacer de Cars y bueno, tal cual les dije, este es Tomate o Mate, como quieran decirle, o Tomate y bueno, como todos sabemos, en la serie de películas Cars, Mate es el mejor amigo del protagonista Rayo McQueen y bueno, se muestra como una camioneta grúa oxidada y bueno, también recordemos que existe una versión también en color azul de Mate y bueno, pero yo voy a tratar de conseguir de la versión oxidada de Mate, esa quiero conseguir, pero más grande que este y bueno, se dice que el modelo en el que está basado Mate sería un camión International Harvester que bueno, es lo que es actualmente la International Navistar y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que es de color café y bueno, podemos ver que, ahí podemos ver su luz de iluminación la única que tiene, porque aquí, bueno, como según lo que vemos en la película en las películas, Mate solamente tiene la luz derecha, la luz izquierda no la tiene y podemos ver su motor, podemos ver aquí su motor, que bueno, se le ve precisamente ya que no tiene capó y bueno, podemos ver que tiene sus espejos retrovisores, podemos ver sus ojos y sus dientes que bueno, son parecidos a los de un castor podemos ver su luz de sirena acá podemos ver aquí sus luces de iluminación de acá de arriba podemos ver, podemos ver su, bueno, esos son sus espejos retrovisores las llantas, las llantas delanteras son café y las y las traseras son de color amarillo podemos ver que dice ahí, en la puerta dice su nombre Tone Mater y más también el pueblo al que pertenece, el que es Radiador Springs y bueno, y el que también pertenece, desde el final de la película, Garzuno, el Rayo McQueen bueno, podemos ver su gancho y que está también bien moldeado su, las cuerdas de su grúa y bueno, podemos ver que tiene una... podemos ver que su parachoque es amarillo y negro acá podemos ver sus luces, que bueno, sus luces traseras no están pintadas y podemos ver además que... ahí podemos ver la placa patente, la placa matrícula que dice 113 y... ni antes del guión puede verse un número que, bueno, no tengo ni idea que será lo alcanzo a leer, muy, muy bonito y bueno el autito gira sin ningún problema y bueno este yo no lo recomendaría mucho porque es más chico pero... pero de todas maneras yo ya... yo ya tengo planeado comprar la versión más grande de Mate algún día y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten, den me gusta y suscríbanse nos vemos en el próximo soy TF Coyote F1 camifuera, chao